Vamos a resolver un ejercicio de proporcionalidad compuesta Dice 14 hombres pavimentan 140 metros de un camino en 10 días trabajando 8 horas diarias La pregunta es ¿Cuántas horas diarias deben trabajar 20 hombres para pavimentar 180 metros en 15 días? Bueno, lo primero es ordenar las cantidades que nos dan en las distintas variables Primero colocamos que la cantidad de hombres son 14 Que van a pavimentar 140 metros Colocamos ahí la cantidad de metros entonces De un camino en 10 días La cantidad de días que son 10 Y trabajando 8 horas diarias Horas diarias que son entonces 8 En la pregunta aparece ¿Cuántas horas diarias deben trabajar 20 hombres? La cantidad de hombres entonces ahora es 20 Para pavimentar 180 metros Ahí está la cantidad de metros En 15 días Bueno, ahí tenemos entonces todos los datos Y ahora lo que tenemos que hacer es ir comparando cada una de estas variables con las horas diarias O sea, vamos a comparar eso O sea, vamos a comparar eso Eso Y eso Partamos con la cantidad de hombres 14 hombres hacen el trabajo trabajando 8 horas diarias Cuando hacemos esta comparación Los metros y los días no los consideramos O los consideramos como si fueran constantes Entonces no van a producir ninguna variación en lo que estamos haciendo Así que 14 hombres trabajando 8 horas diarias Si la cantidad de hombres aumenta Aumenta 20 Ya no es necesario que trabajen las 8 horas diarias Sino que van a trabajar menos horas Entonces la cantidad de hombres aumenta Aumenta Mientras que las horas diarias disminuye Como una aumenta y la otra disminuye Esta es inversa Como la situación es inversa Entonces vamos a colocar en esas cantidades Unos símbolos que nos van a ayudar a determinar después el resultado final Entonces vamos a colocar como es inversa En esa cantidad un más y ahí un menos Vamos a ver entonces ahora la cantidad de metros comparado con las horas diarias Pavimentan 140 metros trabajando 8 horas diarias Si tienen que pavimentar 180 metros O sea la cantidad de metros aumenta Van a tener que trabajar más horas diarias Aumenta la cantidad de metros Aumenta la cantidad de horas diarias O sea estamos hablando De una proporcionalidad que es directa Y si es directa Siempre se coloca Esta primera cantidad Con menos Y la otra Más Y nos falta comparar Los días con la cantidad de horas Diarias 10 días En hacer el trabajo Trabajando 8 horas diarias Si el trabajo se hace En 15 días En mayor cantidad de días Entonces Significa que la cantidad de horas diarias Que se trabajó Fue menos Si se demoró Si se demoró más Se demoró 15 días La cantidad de horas diarias Es menor que 8 Por lo tanto Si la cantidad de días aumentó Las horas diarias disminuyó Estamos hablando De una proporcionalidad Inversa Y si es inversa Con respecto a los signos que colocamos Va a ser lo mismo que la primera inversa O sea Positivo Negativo Y donde tenemos la incógnita El valor que aparece Siempre lo vamos a considerar entonces Con signo más Para luego entonces poder determinar El valor de X Usando la siguiente estrategia Que es La de colocar en el numerador Todo lo que colocamos con el signo positivo Y en el denominador con el signo negativo O sea En el numerador va a estar El 14 Multiplicado por 180 Por 10 Y por 8 Mientras que en el denominador Vamos a colocar todos Los valores que le colocamos En el signo Negativo Que corresponde entonces Al 20 Multiplicado por 140 Por 15 Y ahora entonces Ya podemos realizar La operación Donde obviamente Lo que más conviene Primero es simplificar Lo máximo posible Así Vamos simplificando Por ejemplo por 10 Voy a partir con los ceros Nuevamente por 10 Y ahora Y ahora Las otras cantidades Que se puedan Aquí tenemos un 2 Y un 14 Que cabe 7 veces También podemos simplificar El 18 con el 14 2 por 9 Da 18 2 por 7 14 Y lo que nos permite entonces Simplificar el 7 con el 7 Quedando 1 y 1 Tenemos entonces El 9 y el 15 Que también se pueden simplificar por 3 3 por 3 es 9 3 por 5 es 15 Y al final entonces Nos quedaron solamente las cantidades En el numerador el 3 Y el 8 3 por 8 24 Y en el denominador Nos quedó solamente el 5 Hacemos la división de 24 Dividido 5 4 4 por 5 es 20 Da 24 4 Bajo un 0 Coma Y 5 en 40 8 8 por 5 es 40 40 es 0 Por lo tanto El trabajo en horas diarias Va a ser de 4,8 Horas Diarias Si nosotros queremos pesar esto En la hora como Realmente la La utilizamos Tenemos que decir entonces Que son 4 horas Y estas Cantidades de horas Este 0,8 horas Lo pasamos a minutos Multiplicando por 60 6 por 8 Es 48 Entonces son 4 horas 48 Minutos Nos vemos 2 2 2 3 4 ¡Gracias!